23 de marzo de 2020. Querido diario, es mi décimo día de confinamiento. Sigo teniendo papel higiénico y algo de comida. Estoy bien. Mi nuevo enemigo es el aburrimiento y está provocando que haga cosas muy extrañas. He tratado de invocar a Chul, sin mucho éxito, la verdad. Los problemas surgieron desde el principio. Para el pentagrama invertido en el suelo, necesitaba la sangre de una virgen. A grandes males, grandes remedios. Pronunciar el idioma arcano ha sido un poquito problemático. Además, Nuka está empezando a hacer cosas. Y cosas nazis. Esto me ha acojonado bastante, así que lo dejo. Me suscribiré a HBO y seguiré aprendiendo yoga. Namaste.